Así atraparon a los jóvenes amantes Han de Ersel y Hakan Savansi. Habló sobre sus relaciones por primera vez. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen y den me gusta a mis vídeos. Amigos, espero sus comentarios. Han de Ersel y Hakan Savansi fueron sorprendidos regresando a París. O sería más exacto decir que ya no querían sentir la necesidad de ocultarlo. Hakan Savansi y Han de Ersel hablaron por primera vez. ¿Asunto serio? Mira lo que respondió. Han de Ersel, quien está frecuentemente en la agenda con su vida privada y su carrera, recientemente estuvo involucrada en rumores de amor con Hakan Savansi, quien es mencionado con nombres famosos como Merve Bolugur, Hadis, Seima. Subasi. Se documentó el amor que apareció en los titulares de las revistas por primera vez. Hakan Savansi y Han de Ersel, que se fueron de vacaciones a París, fueron captados por una cámara en el aeropuerto. ¿La pregunta de Hakan Savansi, es una relación seria? Su respuesta a la pregunta fue notable. La felicidad de Han de Ersel no pasó desapercibida. Amigos viendo el vídeo, es posible que hayan notado que los ojos de Han de Ersel sonríen. ¿Qué opinas de este amor? En particular, Tuva Ekinci fue la primera en criticar la nueva relación de Han de Ersel y sorprendió a todos con su comentario. Han de Ersel está desperdiciando su belleza con los hombres. Se está lastimando a sí misma. El amor que Ersel negó quedó documentado cuando regresó a París. Según la noticia en Gazette Magazine, Hakan Savansi y Han de Ersel fueron captados por una cámara en el aeropuerto a su regreso de París. Han de Ersel, uno de los integrantes del dúo, dijo, tuvimos unas buenas vacaciones, todo estuvo genial. Gracias también, sin duda, uno de los amores que cayó como bomba en la agenda de la revista recientemente fue la bella actriz Han de Ersel y el guapo coqueto Hakan Savansi. Han de Ersel, quien primero negó las afirmaciones de amor rompiendo las reglas, ahora está en la cima del romance con su amante. El dúo, que tuvo una charla rápida con los miembros de la prensa, solo agradeció a los reporteros por las palabras, buena suerte. Hakan Savansi dijo, ¿es una relación seria? Llamó la atención sobre la cuestión de, exactamente, y llamó la atención sobre la situación de la famosa pareja, que pronto se inundó de comentarios en la agenda de las redes sociales. El acercamiento entre Han de Ersel y Savansi en realidad ocurrió hace aproximadamente 2,5 años. Han de Ersel, quien terminó su relación de tres años con Murat Dalkilis en el verano de 2020, se reunió con Hakan Savansi varias veces después de la separación. Sin embargo, este acercamiento no se convirtió en una relación seria. La bella actriz estaba entonces con Kerem Bursin. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.